bienvenidos amigos a su canal el salvador en el campo que veremos a continuación van a ver un nuevo grupo de animales guir desde cuatro meses hasta 30 meses de edad guir lechero animales criollos aquí desde la hacienda la esmeralda de don nuestro amigo don jovel que lo disfruten muy bien amigos acá les presentamos algunos becerros también hay hembras de las hembras que están acá no están disponibles los machos qué edades oscilan los que están por acá más pequeños si no los venden a tres cuatro meses cinco hasta que están disfrutados ya lo da en cuanto de dinero se puede reservar a algún becerro de estos los que están más pequeños se pueden reservar a 500 dólares ya los que están de seis metros para arriba ya están listos para entregárselos así que de un solo el trato de un solo el trato sería tenemos el barroso que está en medio ese ya tiene 8 meses ya está listo para entregar ese animal es un guir mocho el no va a tener el cuerno así así nace ajá son raros los que salen así ninguno de estos vale dos mil dólares le digo porque algunos ya tengan esa duda si valdrán eso valen un poco más y los precios de los animales no 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 algunos que andan ahí media sangre están en venta o no ahí tenemos uno que andan ahí con media sangre sí ya no puede apartar a continuación amigos les presentamos tres hembras a seguir disponibles vamos a ver acá una por una para que ustedes puedan verla de primera mano pues y comprar alguna de estas verdad ya están en la edad en que puede que las dos ya las puede saltar el toro la roja ya está lista ya para que el toro la salte o incertinarla quien quiera yo quiera esta hembra está disponible amigos que raza es don jovel cuéntenos es una guir pura hija de llamar de vito que edad más o menos tiene tiene 18 meses es la 110 de 9 no tiene 22 meses ya esa silla la puede saltar el toro ya está lista aquí les presentamos a continuación amigos un ejemplar en venta cuéntenos don jovel algunos detalles sobre esto bien llamativo el color verdad están acostumbrados al sardo este al rojo no obstante aquí vemos un color blanco que será que le gusta ahí que será que le gusta ahí que será que lo grabe que se vea bien y muy bien aquí vemos ya el desfile de estas estos ejemplares ahí vienen a mostrárselos de una en una ya escuchamos a cristian con don jovel hablando sobre sobre ellas y aquí las estamos viendo que tal alex que te parece aquí lo que estamos viendo de estas animalitas en este caso sería los estamos viendo ricardo aquí tenemos un toro y si están tan bonitos estos ejemplares que cumplen con las características del guir este es un guir o si es un guir verdad los guir los famosos guir que son los que siempre tienen aquí en la hacienda la esmeralda de don jovel y aquí podemos ver bueno hoy si nos están obedeciendo de pasar de una en una estos toretes toretes y si fueran hembras son novillitas mire que es donde muestra el bajo temperamento que tienen estos animales como está prácticamente jugando con él y se dejan acariciar este sardo negro bonito el sardito verdad ese lo hemos visto muchas veces y me imagino que más de alguno de decir yo quiero pues solamente tiene que preguntar y vamos ahí en nuestro en los comentarios ustedes pueden pedirnos el número telefónico y ahí se los voy a compartir aunque si lo ven ahí en la descripción también vamos a poner un número telefónico de hecho también tenemos redes sociales facebook tiktok instagram así es que ahí nos pueden buscar también y así estarnos comunicando cualquier cosa ahí sí solo nos van a perdonar que a veces nos tardemos un poquito en contestar pero igual siempre vamos a tratar de contestar todo mensaje que nos llegue a las redes sociales así es ricardo estamos pendientes de los mensajes que recibimos tanto en whatsapp en instagram o cualquier otro medio que quieran comunicarse con nosotros y algo más que está de más decirlo pero es de que todos estos ejemplares o la mayoría de estos ejemplares están a la venta ricardo muy bien entonces aquí tenemos y agradecemos siempre a nuestro buen amigo jovel que nos permite ir y poder grabar estos ejemplares eso ha permitido que ustedes los conozcan muchos de ustedes incluso ya han comentado que ya han comprado otros que hemos mostrado en el pasado y aquí tenemos estos animalitos disfrutamos mucho de ellos y de hecho quiero también decir que hemos aprendido mucho conociendo y me imagino que en tu caso alex también ha estado aprendiendo mucho acerca de la ganadería al poder estar y nos dan la oportunidad de ver todos estos ejemplares así es ricardo hace algunos meses yo era un completo novato en esto no sabía lo que ni conocía pues la raza guir y ahora pues no es que sabemos mucho pero pues hemos aprendido algunas cosas que pues debido al trato que o a la frecuencia que tenemos con los ganaderos hemos podido aprender esas cosas ricardo muy bien entonces esperamos que la información que nos dieron ahí cristian con don jovel y mientras vemos aquí los animalitos en su hábitat natural ahí donde le dan su comida preparada pero también ellos comen allí en el potrero así es que esperamos que disfruten este video y otros que tenemos que puedan comentar nos gusta que comenten los videos que nos den sugerencias que nos den ahí todo clase de comentarios las felicitaciones también nos agradan mucho y solo les animamos a que puedan seguir viendo más videos de su canal El Salvador en el campo por cierto solo como agregar esta hacienda de la esmeralda queda en Anamoró departamento de la unión así es que ahí los dejamos con estas imágenes y les digo que nos vemos en la próxima de su canal El Salvador en el campo hasta luego aboguito